Bueno, amado, concluimos este primer bloque de WhatsApp. Bien, vámonos entonces, señores, en este momento a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Michelle Frías, secretario de la Junta Municipal Electoral, con quien vamos a conversar acerca de cómo es el proceso de la votación. Una entrevista un tanto educativa para que la gente sepa de qué manera se va a votar. Así es que vamos a conectar inmediatamente con Michelle, vía Skype, que ya está con nosotros. Adelante, buenos días, Michelle. Muy buenos días, amado, demás, de Jan, Francis, todos los demás que integran ese importante programa. Muchas gracias. ¿Cómo anda el proceso? ¿Cómo está todo? Todo marcha de manera organizada, amado. Estamos en la logística de ya completar en el día de hoy, como establece la ley, la entrega del material al presidente y secretario, para ya luego que ellos puedan darle apertura a los colegios electorales el próximo 5 de julio. Bien, Carolina. Michelle, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, mira, Michelle, buenos días. Una preguntita que nos hace una amiga televidente. Muchas personas quieren usar sus guantes para ir a votar. ¿Se va a marcar el dedo o esto se quitó, está dentro del protocolo que no se usará ya? No, la tinta in the level se va a utilizar. La tinta in the level tenemos que entintar el dedo al elector. Esa parte todavía está establecida para luego que ejerce el derecho al voto, debemos entintar el dedo. Es importante esa tinta, no se le hizo estudio y no transmite el virus realmente. Qué bien. Aclarado. Francis, fíjate, Michelle, he encontrado la lista de traslados que se han realizado en los distintos recintos a nivel nacional. Y habla de un traslado administrativo. Me llama poderosamente la atención a qué se debe que si van a trasladar un recinto del barrio Manhattan, que dice aquí. Dice Alto Manhattan, Escuela Básica Vistel Valle de Alto Manhattan, se va a trasladar a la Escuela Básica Gregorio Luperón en la ciudad. Esa Gregorio Luperón es aquí cerca del Play, perdón. No, 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 Francis. La Escuela Gregorio Luperón es la que está en Vista del Valle. ¿Y por qué dice ciudad? No, 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 es el sector Gregorio Luperón. La Escuela Gregorio Luperón es la que está en Vista del Valle. Es importante, Francis, aclararle eso a los televidentes. En el caso de la Escuela de Manhattan, la Farre Romero, hay escuelas que se crearon colegios con el objetivo de descongestionar recintos. Pero esos colegios electorales no llegaron a un máximo de 100 electores. Esa escuela de Manhattan, ¿no? O sea, el colegio que está ahí, como muchos, tiene 10 o 15 electores y hay que fusionarlo con un recinto cercano. Y en ese caso se fusionó con la escuela Gregorio Luperón ahí en Vista del Valle. O sea, ya en el pasado proceso de marzo, votaron las personas que estaban en esos colegios, votaron en la escuela Gregorio Luperón. Es decir, que estamos hablando de un mínimo, de un grupo de personas de 10. Aproximadamente, no tengo las cifras, pero la última cifra que manejé estaba aproximadamente en ese dato. Bien, gracias. Bien, genial. Michelle, ¿cómo está ya la parte de la seguridad para la protección de las elecciones? Me refiero a lo que es tanto el manejo de las valijas y lo que va a ser el proceso. Es posible que hayan muchas impugnaciones en esta ocasión. Recuerda que vamos a votar nueva vez con boleta. ¿Y cómo están todos estos proyectos? ¿Estamos listos para ver todas estas situaciones? Sí, ya tuvimos una reunión con el encargado de la policía militar electoral en esta zona, que es el general Neyvi Pérez Sánchez, y ya ellos están haciendo la logística del personal que va a estar en cada uno de los colegios electorales para mantener la seguridad y sobre todo también colaborar con el distanciamiento que vamos a exigir en cada uno de los recintos electorales. Bien, Michelle, ¿cómo es el procedimiento para votar? Cuando el elector llegue al recinto, ¿qué va a ver? ¿Qué va a recibir? ¿Qué le va a entregar el presidente de la mesa o quien sea el encargado de entregar las boletas? Correcto. Es importante, Amado, que expliquemos desde el inicio. Cuando el elector se presente al recinto, lo primero, va a haber el facilitador auxiliar, es la persona que va a estar ahí en la puerta del recinto organizándolo por fila, vamos a decir, por colegio. Vamos a poner el recinto más crítico que tenemos aquí, es la escuela Eugenio Cruz Armando. Tenemos 14 colegios electorales ahí. Entonces, ahí vamos a organizar la persona en la afuera y lo vamos a ir pasando de acuerdo a la capacidad de recinto. Cuando el elector llegue, el segundo vocal que le haga pasar, se le va a desinfectar la cédula con una toallita húmeda, el marcador y se le va, el presidente le va a entregar las tres boletas. La boleta P, la boleta S y la boleta D. Entonces, ya el elector procede al marcado y luego a depositar la boleta en cada urna de la urna destinada para la misma. Bien. Entonces, en cada boleta el elector marcará una sola vez en cada boleta. Correcto. En cada boleta el elector va a marcar el recuadro del partido de su preferencia en un solo recuadro. Perfecto. Bueno. Y es bueno aclarar, Amado. Ajá. En el caso de los diputados, el elector va a elegir el recuadro de la cara del diputado de su preferencia. Perfecto. En el caso de la boleta de... Pero uno solo, Michelle, ¿verdad? Correcto. Uno solo. En el caso de la boleta D, ustedes saben, como tenemos una sola circunscripción, vamos a tener cinco diputados por partido. Entonces, el elector elige el diputado de su preferencia un solo diputado. Bien. Gracias, Michelle. Michelle, ¿alguna orientación final a los votantes? ¿Un mensaje que decir? ¿Motivación al voto? ¿Protocolo? El frasi tiene todavía una pregunta. Ah, perdón. Sí. Sí, Michelle. Claro, de hecho lo dejé. Michelle, mira, con respecto a los horarios, ¿se deberá estar votando a qué hora y cuándo cierra? Y si es estricto, ¿esta vez? Correcto, Francis. Por la Junta emitió la resolución 43, en la cual establece el horario de votación de los colegios electorales, lo cual está de 7 de la mañana a 5 de la tarde. y establece que si llegada a las 5 de la tarde permanece persona en fila, se va a recoger las cédulas de esas personas que están en la fila y van a poder votar hasta las 5.30. Los que puedan votar hasta las 5.30. Entonces, sí. Es decir, no es que vaya... Michelle, escúchame. No es que va a llegar una gente a las 5 y 10 y le van a entrar también. No, no, no. Es que debe estar a las 5 al momento de cumplirse. A las 5 se recoge la cédula, pero si llegaba a las 5 y 30 y solamente pudieran votar 10, solamente van a votar esos 10. Porque cerró definitivamente a las 5 y 30 si hubiese personas en fila. Ya, perfecto. Carolina. No, te decía Michelle, un mensaje final de orientación, de motivación a los votantes, el protocolo, el cuidado, el distanciamiento, en ese sentido, como representante de la Junta. Bueno, como nosotros le hemos estado avisando a la población, tenemos un protocolo sanitario que cumplir, pero la población tiene también, debemos de protegerlo y acudir a los colegios electorales con su mascarilla y el distanciamiento. Evitar las aglomeraciones frente a los recintos de votación. Los facilitadores auxiliares van a estar haciendo un trabajo señalizando con cinta para que esta persona mantenga la distancia en cada uno de los centros de votación. Entonces, le soltamos a la población que acuda a los centros de votación, en el cual está en su cédula, para que así emita el derecho al voto en el transcurso del día, si lo puede hacer de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con la protección del lugar. Bien. Pues gracias, Michel, te agradecemos infinitamente la gentileza de estar con nosotros en el día de hoy dando estas informaciones. Y antes de que te concluya, excusa mi amado, que aclare, verdad, Michel, que en este caso muchos partidos políticos han estado jugando con esta información, de que el que vota por un diputado tiene necesariamente que votar por el senador de ese mismo partido. Hay gente que ha preguntado eso, incluso jóvenes, que suponen que deberían estar informados. Y verdad, que aclare esta situación lo del voto preferencial en el grango congresional. Es importante, Yetián, y para hacer la aclaración, tenemos tres niveles de votación. Tenemos el nivel P, que es el nivel presidencial, el nivel S, que es el senatorial, y el nivel D, que es el de diputado. Ninguno de los niveles tiene ninguna, vamos a decir, enlace. Son niveles independientes. Exacto. Cuando usted vote por un senador, votó por ese senador. En el nivel D, usted va a votar por un diputado, que no tiene que ver con esa relación de senador-diputado. Eso quedó afuera, atrás. Ya eso no existe. No hay arrastre. Exacto. O sea, que si usted quiere votar por un diputado de un partido, puede votar por el senador de otro partido, y puede votar por el presidente de otro partido. Así, claro, así mismo es. Son boletas totalmente independientes. Correcto. Bueno, gracias, Michelle. Muchas gracias por tu participación acá en nuestro programa, siempre a tu orden. Sí, porque han engañado a muchísima gente. Así es que era Michelle Frías, el secretario de la Junta Municipal Electoral, con quien conversábamos acerca del montaje del proceso que se avecina para el domingo día 5, y sobre todo el tema de cómo votar el día de las elecciones. Gracias.